Este día es muy especial para todos, pues celebramos el Día Mundial de la Cerveza. Compartimos algunas recomendaciones con nuestros lugares favoritos en la ciudad para que vayas a comprobarlo por ti mismo. Fagil Piano El origen del nuevo Tap Room Fagil Piano Brevinco, en la Ciudad de México proviene de Estados Unidos. Consiste básicamente en un espacio dentro de una fábrica cervecera para degustar de su variedad de líneas. Revisa sus promociones y opciones en la carta, Coahuila 99, Roma Norte, 0670, 0 Cuauhtémoc, CDMX, horarios. Lunes y martes 4 a 11, miércoles 4 a jueves y viernes 2 a 2, sábado, 12 a 2, domingo, 12 a 10. Foto, donde ir Tap Stil Rum otro más ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Tap Stil Rum es una barra dedicada a la cerveza de pequeña producción, nacional e importada. Además de contar con un menú de alimentos para maridar a la perfección los sabores más de 20 cervezas. Chiapas 173, Colonia Roma Norte, CDMX, horarios, lunes a sábado, 2 a 2 horas, foto, pinteres, terraza, cha-cha-chas, el nuevo bar de la ciudad que muchos quieren visitar. Además de la cerveza artesanal, los comensales tienen una vista muy especial al monumento a la revolución y una selección de botanas y musical para pasar un muy buen rato. Su carta de alimentos fue diseñada por el chef Guillermo Tinoco y ejecutada por Adrián Gasca, quien colaboró anteriormente para Dulce Patria. Cerveza y comida exquisita, que más se puede pedir. Avenida de la República 157, piso 6 Tabacalera, CDMX, horarios. Martes a sábado 1 a 1 y 30 horas, foto, Timberland Escollo Escollo ofrece cervezas caseras e internacionales, además de una variedad de alimentos de cocina mexicana. Desde 2010 comenzaron a hacer cerveza en un sótano en el poniente de la Ciudad de México. Este proyecto fue creado por Jorge Ringenbach y después de este proyecto en el sótano, abrió Escollo como restaurante, enfocado en la comunión entre la cerveza y la comida en un ambiente relajado y chic. Querétaro 182, Colonia Roma Norte, CDMX, horarios. Lunes a miércoles, 1 y 30 a 11 horas, jueves a sábado, 1 y 30 a 2 horas, domingo, 1 y 30 a 6 horas, foto, gourmet de México, fiebre de Malta. En este bar podrás probar cerveza artesanal y menú estilo pave en un ambiente casual. Sabes nacionales y extranjeros de Malta, cerveza de barril con las mejores características de origen y fermentación, Río Lerma 156, Col, Cuauhtémoc, CDMX, horarios. Lunes, martes y miércoles, 12 a horas, jueves, 12 a horas, viernes y sábado, 12 a 2 horas, domingo, 12 a 10 horas, foto, Urban DF, Graciela. En este bar y taller cervecero podrás probar una gran variedad de chelas que se elaboran en caso bajo la mirada del cervecero Rodolfo Andreu. Puedes comenzar pidiendo la tabla que incluye 8 pequeñas porciones de distintas cervezas para luego decidir con qué sabor seguirás la noche, Orizaba 161, Colonia Roma, CDMX, horarios. Lunes a miércoles, 12 a horas, jueves a sábado, 12 a 2 horas, domingo, 2 a 10 horas, podría interesarte. Es el día de la cerveza y lo celebramos con 6 bebidas hechas con chela. Trump le subió a las chelas, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes cuánto ahorrarías si dejaras de beber? Gioriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana. Gioriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista antioxidantes. ¡Buen pensamiento! ¡Gracias!